El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, hizo un llamado urgente a Naciones Unidas para que tome acciones para evitar que el modelo de desarrollo tecnológico actual amplíe la desigualdad y la exclusión social. Al hablar ante la Asamblea General de la ONU, en representación del presidente Danilo Medina, el diplomático afirmó que la inclusión y el desarrollo están sujetos a ingresos dignos. Sin embargo, reveló que hay estudios donde se señala que en 20 años los cambios tecnológicos podrían eliminar el 50% de los empleos. Ahora es más urgente que nunca ocuparse del presente sin apartar la vista del futuro. Porque sólo si logramos ese difícil equilibrio, estaremos contribuyendo a unir nuestras sociedades por los dos extremos, cerrando brechas y sanando heridas. Sólo así estaremos construyendo un futuro más justo, próspero y sostenible para todos. Agregó que las tecnologías establecen grandes diferencias entre las naciones, detallando que mientras en las más desarrolladas el 80% de la gente tiene conexión a Internet, mientras en las más atrasadas sólo está conectado el 20%. Valoró iniciativas como el panel de alto nivel sobre la cooperación digital de Naciones Unidas, así como los esfuerzos que hace el PNUD para reducir las desigualdades a través de las nuevas tecnologías.